Considerado como uno de los principales representantes del muralismo mexicano, el pintor Diego Rivera nació el 8 de diciembre de 1886 en la ciudad de Guanajuato. Desde muy corta edad, Diego María de la Concepción, Juan Epomoceno Stanislao de la Rivera y Barrientos, Acosta y Rodríguez, demostró talento como dibujante y por ello a los 10 años ingresó a clases nocturnas en la Academia de San Carlos. Gracias a su talento, en 1907 obtuvo una beca para estudiar en Europa, donde amplió sus conocimientos e incursionó en los movimientos innovadores de la época, el impresionismo, post-impresionismo y cubismo. Tras su regreso a México en 1921, Diego emprendió su carrera como muralista y animado por José Vasconcelos, se dio a la tarea de pintar, en los muros del edificio de la Secretaría de Educación Pública, la historia del pueblo mexicano desde la época precolombina hasta la Revolución. Entre sus obras más célebres, se encuentra en el mural del Palacio Nacional, pintado entre 1929 y 1945, Desnudo con Alcatraces, pintado en 1944, el mural Sueño en una tarde dominical en la Alameda Central, pintado en 1946, el mural del Teatro de los Insurgentes, de 1953 y Las Sandías, de 1957. Por su trayectoria e impacto en la pintura mexicana, Diego Rivera recibió la medalla de oro del Instituto Americano de Arquitectos en 1929 y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1950. Diego Rivera murió a la edad de 71 años, el 24 de noviembre de 1957 en la Ciudad de México y sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres en el Panteón de Dolores. En 2009, el Senado de la República reivindicó a Diego Rivera como artista de la Revolución. Su obra plasma los ideales que denuncian a los explotadores del pueblo trabajador, el aprecio por la riqueza de lo mexicano y un viaje por la búsqueda de una estética propia. Gracias. Gracias. Gracias.